Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Joel, capítulo 2, versos 12 al 18 Esto dice el Señor, todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto, enluten su corazón y no sus vestidos, vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia, quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sion, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho, que el recién casado deje su alcoba y su tálamo, la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar, lloren los sacerdotes ministros del Señor, diciendo, perdona, Señor, perdona a tu pueblo, no entregues tu heredad a la burla de las naciones, que no digan los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y piedad de su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Gracias!